bueno pues seguimos con mi débil hoy toca ciénaga de los viejos muertos vamos allá vale del tirón voy a saber en el capítulo anterior hicimos el bosque encantado y el pueblo durmiente la segunda parte del puro durmiente bueno dejemos hacerle su monólogo de este nivel vale me acuerdo un poco sé que cambiaba bastante respecto al original de hecho ya estáis viendo aquí el primer cambio o sea está la par que nada más comenzar el nivel van a hablar con éste y y y esto lo mismo tenemos que reunir las distintas partes de la armadura del robot para que nos lleven su barca eso es exactamente igual que el original vale eso sí que es nuevo de esto sí que me acuerdo de que había que liberar el barco pero bueno eso es el único cambio por así decirlo aparte del diseño del nivel o sea el diseño del nivel no tiene nada que ver es también muy diferente aquí ni nada tío hay aquí como un saliente mira estoy viendo el cáliz desde aquí vale vamos para allá voy a intentar no hablar muy alto en este vídeo porque estoy refriado básicamente y aunque bueno más o menos puedo hablar lo estoy del todo mal mal tampoco estoy como la última vez que pilló un gripazo que lo horrible ahora estoy un poco mejor pero igualmente lo que a fuerza demasiado lado y porra y está la música de los créditos oye este nivel me está dando con muchos tirones de laje de metando como con muchos bajones de fps tío eso sí empujar a los gordos es mucho más fácil que el original es lo que a mí te veo ahora mismo mira aquí está la barca esto lo que hay que liberar básicamente de hecho estoy subiendo medio y lo hay un poco porque por eso porque estoy refriado porque ya sabéis que de normal no suelo subir dos vídeos seguidos del mismo juego suelo ir cambiando primero un vídeo de mediábil después un vídeo de ello que se deslender o de scp lo que sea después otra vez mediábil solo intercalando pero hoy como estaba refriado no me quería y me cago en el puto esqueleto este verás que al final muero dios tendrás que empezar al nivel de nuevo yo creo que es por aquí una ampolla de vida espérate vamos a ver vale el titio también se muere si lo empuja al agua ok vale aquí hay que ir con mucho cuidado es que a la mínima habéis visto sólo tengo una barra de vida me puedo enjoder mucho vale entonces hoy no me quería calentar demasiado la cabeza dicho que ha subido un vídeo de media de hecho a lo mejor este vídeo incluso un poco más cortillo porque como digo tampoco me quiero forzar demasiado vale pieza mecánica porque mi intención antes de ponerme malo era subir un vídeo de backrooms en plan subí un vídeo de tenía pensado descargarme el garris mod comprarme el juego y subir algún vídeo de las backrooms que podría quedar bastante huevos pero eso ya lo haré más adelante solamente a lo mejor si para el viernes estoy un poco mejor si no ya para más para el fin de semana para el domingo iremos viendo por aquí ni nada más vale por lo menos el recupero algo de vida por lo menos vale fuera vale este me tengo que quitar de en medio rapidito porque si no me va a estar molestando vale vale aquí lo malo que está el puente otra diferencia aquí cuando te dan un barrigazo aparte de empujarte también te quitan vida en el original simplemente te empujaban y ya está aquí también te quitan te quitan vida ok por eso hay que tener más cuidado esto como digo que es que la música de los créditos hasta es de mi música favorita de este juego joder le dos alta pero parece que no me ha hecho mucho caso por aquí por la izquierda se puede ir por aquí vale vale otra empujada de vida menos mal la verdad porque estoy viendo la runa amarilla también oye quien me está disparando cañonazo así como pregunta no curiosa y me está pegando cañonazo lo bueno es que hay bastantes empollas de vida por el escenario o sea como sabían los desarrolladores del juego que que en este nivel iba a pillar bastante como lo sabían porque hay empollas de vida en todos sitios vale fuera entonces claro también después de este nivel no sé qué nivel viene porque en el original este nivel o sea cuando te subía en el barco de la parca te llevaba el nivel del lago pero en este remake creo que el nivel del lago no existe creo que no estaba es de los niveles que se cargaron entonces no sé qué nivel viene después de este la verdad no tengo ni idea a veces que me esté confundiendo y sí que está el nivel del lago pero a mí me sonaba que no allí puedo llegar de un salto o what no sé yo eh voy a ir primero por aquí estos son los que me estaban disparando ¿no? lo has pensado esto bueno la que hay aquí espérate ok creo que había que poner algo en este cañón espérate o a lo mejor me tenía que poner a mí mismo no sé a mí me suena que esto había que utilizarlo tío que río vamos a ir por aquí primero y luego ya vemos a ver estoy viendo la rura roja allí vale es como he visto el diseño de este nivel cambia mucho en este remake o sea no tiene nada que ver mata a los fantasmas para escapar buah otro minijuego tú vamos a ver cómo se mira este vale aquí lo mismo que es parecido al de los patos lo que pasa es que aquí necesitan varios flechazos para matarlos tengo peor puntería que yo que sé vale a ver si se descojona os toma sento la espalda vale yo creo que esto es obligatorio de hacer porque si no la puerta de detrás la tengo cerrada o sea esto hay que hacerlo sí o sí es como lo de los patos básicamente por favor bueno al menos no ha sido muy complicado la verdad ha sido bastante fácil vale pues ya está ok las puertas si no no se abrían básicamente voy a comprar vamos a ver a ver tienes de arco y ballesta estoy bastante mal bueno es verdad que en el capítulo anterior me dieron el arco de fuego entonces tengo un poco más de munición nada me voy a pillar una ampolla tío me he tirado una ampolla y tirando vale runa del caos por aquí hay más pollas 3 vale vale yo creo que es lo mejor cuando hay mucho enemigo el ataque cargado está rotísimo la verdad ay por favor muérete ya vale y no fue un te de vida aquí menos mal pipipipipipipi ah esto de aquí arriba ya sé lo que va a ser vale espérate aquí ya no me sí voy a tener que correr básicamente ¿verdad? bueno después cuando salga de aquí primero aquí hay una battle royal ahora mismo interesante vale primero es mejor cargarse a los de la hacha que te atacan a distancia vale vale ya le hemos quitado un poco a los coñazos de en medio ¿vale? ahora estos el cali lo tengo ya casi al 100% de hecho el cali es que lo he pillado al principio del nivel o sea que ya lo tengo en la mano vale pues ya estaría ¿no? por aquí ni nada más vale ahora habrá que correr ahora hay que correr básicamente esto es como como el original también ¿eh? vale 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 sin problema vale ahora esto rompe esto y podéis por aquí pues entonces no sé por qué me sonaba que esto había que usarlo tío parece que no no sé va la empolla de vida ¿dónde estoy ahora? vale ahora estoy en la parte de la derecha vale ¿esto qué abre? no sé qué ha abierto con esto sinceramente pero bueno algo habrá hecho y normalmente cuando activa la palanca se ve la cinemática que es lo que ha abierto pero aquí no se ha visto oye ya está bien vale ya lo tengo al 100% en verdad ya puedo suba un poco de los enemigos ahí directamente a saco vale aquí está la runa amarilla ¿cuántas piezas tengo ya? ah ya tengo las 6 pues de puta madre pues entonces ya lo tengo todo tengo el calif tengo las piezas creo que lo único que me falta es liberar el barco me parece creo que es lo único que me falta ya vale ahora aquí en el original cuando volvías cuando estabas terminando el nivel te aparecían los voladores básicamente los enemigos esos que volaban aquí no sé si aparecerán o no voy por el otro lado vale aquí está la barca esto supongo que será simplemente romperlo efectivamente me llena un poco mira ha sido un nivel bastante rapidito la verdad dinero y me subo en la barca espero no morir haciendo esta gelipollas la verdad es que no sé si tenía que subirme o no imagina un muerto que repetí el nivel sería increíble pero parece que no de hecho esto tiene pinta que va a aparcar aquí aquí se va a quedar o no aquí se queda vale ahora habrá que hablar con Eustaquio que está aquí aquí está vale esto bien hecho Dan un trabajo excelente piezas obtenidas barco liberado su actitud dinámica es una inspiración para todos ahora que quieres primero las malas noticias o las malas noticias no no hay nada que podríamos llamar buenas noticias técnicamente malas noticias son Zarok ha pulverizado el castillo del rey peregrino y ha creado un río de lava fundida que corta el camino hasta la entrada oh no mala noticia 2 la continuación no te puedo llevar en barco solo puedo hacer viajes de ida con las almas bien en mi contrato así que puedo llevarte allí pero te quedarías atrapado en tierra de nadie pero aparte de eso todo marcha estupendamente bastante bien como dice mi gente hay más de una forma de montar un camello según las leyendas hay una armadura a prueba de fuego escondida en la isla del dragón si conseguimos poner nuestras petuñas sudorosas en ella podríamos caminar sobre la lava par bien tu pequeño gusano parlante tiene razón buena suerte mi valiente y a la vez un pequeño apu apu de vaina tiene razón vamos a ver que arma me dan y sigo teniendo dudas de cuál va a ser el próximo nivel porque a mí me suena que para llegar a la isla esta tío a la isla donde está la armadura tienes que coger el barco que está en el nivel del puerto que ya os comenté entonces no sé si ahora toca ese nivel o si primero habrá que hacer otro nivel aparte no sé a ver a dónde tengo que ir ahora vale el hacha posiblemente el arma es más inútil de todo mediábil o sea el hacha yo por lo menos no lo uso nunca por sequio por sequio todavía por sequio por sequio por sequio lo que blood mona de skulk cliver quiere saber si es césar o tan malo ser por qué tú tener que ir a matarle por qué tú por sequio tú al que se le queda aquí con forte es que hay muchas dudas porque en español claro es forte en español pero en inglés el que no existe o sea el que se pronunciaría forte skew realmente entonces ya depende un poco el idioma digamos que la forma oficial sería forte skew digamos porque este juego lo desarrollaron unos ingleses y no recuerdo mal de hecho el estudio no sé si se llamaba Cambridge estudio se llamaba los que hicieron medieval o fue guerrilla ya me estoy confundiendo pero yo me suena que eran ingleses los que desarrollaron medieval originalmente entonces supongo que el oficial sería forte skew pero el traducir es forte entonces ya un poco llamarlo como te dé la gana la verdad vale técnicamente el próximo nivel es este pero este nivel no podemos hacerlo todavía como habéis visto en este remake se cargan el nivel de la escoba de cristal el nivel de el lago y el nivel de las llanuras de galomir que era el nivel ese donde estaba la especie de dragonesa que era un nivel muy corto no sé si acordáis esos tres niveles no están efectivamente el próximo nivel es los muelles entonces a partir de aquí toca los muelles que va a ser el próximo nivel después de los muelles supongo que iremos directamente ya a la isla donde está la armadura que no tenemos que enfrentar al dragón este y desde ahí ya iremos a la ruina encantada imagino o sea no queda tanto de juego en verdad estamos entrando ya en la segunda mitad tramo final voy a guardar y me voy a ir ya como digo este nivel este video va a ser bastante más corto pero estoy un poco chungo no me quiero forzar la voz tampoco así que lo voy a dejar por aquí y ya en el próximo vídeo imagino que estaré bastante mejor y ya haremos un capítulo normal supongo así que nada en el próximo vídeo pues los muelles y quizás el próximo nivel también ya veremos vale bueno yo me largo ya dejen su like y suscripción me voy y si y si y si Gracias.